Este espacio es presentado por Divino. Conocé la nueva casa en Uruguay 626. Divino, una casa llena de ideas. Bienvenidos, un gusto recibirlos. En este jueves 28 de junio comienza Saltovisión con toda la información. 60 minutos con lo más destacado del acontecer local. En una jornada donde hay mucha información para compartir. Un día especialmente muy movilizado en cuanto a lo que es este paro general parcial. Movilizaciones en pleno centro de la ciudad. Entre otras novedades que han surgido en estas últimas horas. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? El placer es hablar de sí. A propósito, unos cuantos sindicatos a nivel de los trabajadores. Nacional también, sí. Seguimos y estaban en la mañana de hoy en la Plaza Artigas. Marcharon sobre Calle Uruguay. Y allí en la Plaza Artigas 3 leyeron justamente una programa. Y también se juntaban, por supuesto, todos los trabajadores. Pero en cuanto al deporte hay que hablar también de lo que fue anoche. Un partido más que completó la décima fecha a nivel de fútbol de la Divisional A. Y también todo lo que se viene en materia mundial. Muy bien, señores. Si les parece títulos y luego sí el desarrollo de la información. Presenta Marcel Burgos Calzados. Trabajadores movilizados. Se cumple el paro general parcial promovido por el PIB-CNT. Aunque hay algunos sindicatos que se han sumado a esta medida por 24 horas como la salud y la educación. En el marco de estas movilizaciones, estudiantes del Audelar resolvieron la ocupación del centro educativo por 48 horas. Citados varios ex-jerarcas de la pasada administración municipal. Entre ellos el ex-intendente Germán Coutinho. Fueron citados por la justicia en el marco de la denuncia realizada meses atrás por las actuales autoridades departamentales. El abogado Federico Álvarez Petraglia es quien radicó la denuncia tras conocerse los resultados de una auditoría interna realizada a varias áreas de la pasada administración. Y que se concretó apenas asumió el gobierno del doctor Andrés Lima. Recuperación. Todas las construcciones precarias en Costanera Norte, a orillas del río Uruguay, en el tramo que une Avenida Garibaldi con la desembocadura del Arroyo San Antonio, fueron desalojadas. El intendente Andrés Lima dijo que uno de los objetivos propuestos al comienzo de la gestión era la recuperación de ese espacio público. Deportes. En el Dickinson anoche, Universitario venció a Ferrocarril por 2 a 1 en el cierre de la décima fecha del fútbol local. Presentó Marcel Burgos Calzados. Muy bien señores, si bien el paro general parcial que ha decretado el PIT-CNT es por 4 horas hasta las 13, algunos sindicatos y algunos gremios se han unido a la medida por 24 horas. Por ejemplo, el tema salud pública, la educación también en sus varias ramas, está parando por 24 horas. Los trabajadores de la industria cárnica también lo están haciendo por 24 horas, según se ha informado como corresponde. Hasta hace un rato hubo una movilización en pleno centro por calle Uruguay, que llegó de Plaza Artigas hasta Plaza de los 33 Orientales, donde se leyó allí una proclama. Y posteriormente también se trasladan hasta la zona del frigorífico municipal, Somicar, allí en la zona extremo oeste de la ciudad, donde habrá de desarrollarse una actividad bastante similar. Están participando de esta movilización sindicatos de diferentes plantas, estamos hablando de trabajadores de la carne del país. Pero uno de los temas también del día tiene que ver con la decisión adoptada por los estudiantes de la Universidad de la República, que ocuparon la sede de la Regional Norte, tras una asamblea realizada en la tarde de ayer. Estuvimos hablando allí con Juan Dutra, precisamente para conocer los detalles del porqué de esta iniciativa. Contarles que el día de ayer, en la mañana, con dos días de anticipación, llamamos a una asamblea estudiantil por parte del Centro Intergremial de Estudiantes, en donde analizamos los dichos de referentes de la Universidad, referentes que tienen que ver con el interior, que son representantes del Consejo del Interior, y donde se planteaba la posibilidad, al ver esta coyuntura, donde difícilmente se alcanza el 6%, planteando como una solución el tema de recortar para el interior, hacer recortes, y fijar cupos para algunas carreras, lo cual nosotros lo discutimos con todos los compañeros, vimos que era algo que no se podía dar, siendo que en el interior todos los años va creciendo la matrícula de estudiantes, y eso es algo que creemos que es positivo, no solo para el interior, sino para toda la universidad, que cada vez haya más estudiantes, que cada vez haya más personas del interior que puedan acceder a estudios terciarios, y por una cuestión presupuestaria, se sigue castigando al interior. También vimos que en esta gestión de Marcarián, vemos como ya se viene castigando al interior, sacando materias como Flor de Seibo, que es una de las primeras experiencias de campo que tenemos, específicamente en psicología y trabajo social, y lo que vemos, por ejemplo, el edificio que tenemos acá al lado, que está parado, por lo mismo, no tenemos salones, las condiciones de edilicia también son como mínimas para poder tener clase, entonces todo esto nos marca la pauta de que no se está pensando en el interior, y que no es una solución para nosotros viable de ninguna manera, que se recorte el interior, por eso también nosotros decidimos tomar esta medida de ocupación del CENUR, para poder decirles a la autoridad que nosotros no damos por perdida esta lucha, que creemos que se puede alcanzar todavía, que el 6% fue un compromiso electoral que tuvo este gobierno, y que queremos que se alcance, porque no hay ninguna propuesta en educación que no contemple esto, todas las propuestas de todos los partidos políticos se basan en el 6% para poder llevar adelante una educación que sea digna para todos y todas. La resolución o la decisión que tomaron los estudiantes es ocupar ese local por 48 horas, es decir, hasta mañana viernes, allí se habrá de resolver si se continúa o no con esta ocupación. Bueno, mirá, nosotros en primera instancia decidimos estar hasta el viernes a las 18 horas, donde tendremos otra asamblea, donde allí decidiremos si seguimos ocupando o si levantamos la ocupación, pero va a salir de la respuesta que tengamos en este tiempo. También han habido estudiantes que son del interior de otros departamentos, no solamente de aquí de Salto, que se han quejado por esta decisión de ocupar, teniendo en cuenta que están en medio también de algunos parciales. Sí, entendemos, obviamente, siempre las medidas van a tener discordancia con las personas, y también un poco es la idea de tomar estas medidas que nos toca a todos, todos tenemos parciales, todos tenemos exámenes, a todos nos afecta, pero creemos que es una medida válida de lucha y que nosotros la tomamos para seguir mejorando la educación. No estamos acá por ni cuestiones personales ni partidarias, sino que queremos que haya una educación digna para todos y para todas las estudiantes del interior y de todo el Uruguay, y creemos que lo mínimo para eso es tener un 6% más uno del PBI para la educación, que es una promesa electoral y que no exigimos que se cumpla. Muy bien, señores, vamos a volver en un ratito sobre el tema de estas movilizaciones que se están desarrollando con motivo de este paro general parcial, en un ratito nada más ampliaremos al respecto. Ahora vamos a hacer referencia a tareas que se vienen cumpliendo en la zona norte, en la costanera norte, concretamente el tramo que une Avenida Garibaldi con el Arroyo San Antonio, se está recuperando toda esa zona. Sobre lo allí realizado en cuanto a la recuperación de espacios públicos, se refiere el Intendente de Salto, el doctor Andrés Lima. Una de las zonas de la ciudad que nos propusimos mejorar, recuperar y convertirla en un paseo para los salteños y para quienes visitan nuestra ciudad, es el tramo final de la costanera norte, entre el polo, entre la zona del polo, el club polo, y la desembocadura del Arroyo San Antonio en el río Uruguay. Pero para efectivamente lograr este objetivo, era necesario desalojar las construcciones precarias que existían en ese lugar, construcciones precarias instaladas hace ya unos cuantos años. Destacar de que hoy ese lugar está desocupado. En la mayoría de los casos, también destacar el hecho de que voluntariamente los propietarios de esas construcciones precarias se retiraron. En casos puntuales hubo que recurrir a instancias judiciales y hacer el desalojo. Y a partir de esta acción que tomó la Intendencia de desalojar esa zona de estas construcciones, es que se hizo una intervención consistente en la colocación de bitumen, en la colocación de guardarrey como elemento de protección para las familias y para los niños, para quienes concurren a ese lugar. Además de esto, destacar la colocación de bancos de hormigón. El objetivo a futuro también es terminar con la construcción de una rampa que va a permitir el acceso a las embarcaciones al río Uruguay. Y que en definitiva, a partir de algunas semanas más, la familia Salteña tenga un lugar más de esparcimiento, un lugar público más que esta Intendencia recupera, con recursos departamentales y una obra 100% hecha por la Intendencia y funcionarios de la comuna. Señores, la pausa. Seguimos con más información en minutos. Nada más. En HDC festejamos nuestro aniversario con esta propuesta. 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.815 pesos. ¿Qué estás esperando? Vení a festejar con nosotros. HDC, tu crédito. Uruguay 617, teléfono 473-41661. Crédito sujeto, aprobación. Sigue las ofertas de invierno en Lindor Hogar. Ofertas convenientes, como estas. Sillón reclinable en Maryland, de tres cuerpos, tapizado en eco cuero, a solo 1.330 dólares. Smart TV TCL, de 55 pulgadas, Full HD, a 799 dólares. Y viene con una pelota de Uruguay de obsequio. Lindor Hogar, en junio. Con todo lo que buscas y más. Llegó el Mundial. Y si no vas a ir a Rusia, tenés que vivirlo acá. Porque si no vas ahí, acá no te lo podés perder. Es verdad que ahí tienen la ola. Pero acá, acá también. Porque el Mundial no solo se ve. El Mundial se vive, se vibra. Vivilo vos también con Cablevisión Salto. Contratá el servicio, llamando el 4-733-4550. Todo el Mundial y todos los partidos en HD. Cablevisión Salto. Ahora puede poner su patente al día y recuperar los beneficios de buen pagador. El Plan de Regularización de Deudas de Patente ofrece convenios financiados hasta en 60 cuotas. Es la última oportunidad antes de la fiscalización. El plazo vence el 10 de agosto. No deje para último momento. Evite multas y sanciones. Recuerde que con su patente se hacen obras. Plan de Regularización de Deudas de Patente. Sucibe. Bueno, la principal movilización esta mañana estuvo centrada en Plaza Artigas y posterior marcha hasta Plaza 33. Bueno, muchos representantes nacionales, en este caso básicamente de la industria cárnica, estuvieron allí presentes delegaciones, están presentes de otras plantas frigoríficas que se nuclean aquí en Salto. El secretario del Interior del PICNT, Daniel Urquiola, hizo referencia a esta movilización que se viene desarrollando en el día de hoy. Una medida dentro de un plan de acción definido por la mesa representativa del secretario ejecutivo del PICNT. Hoy un paro parcial que se va a desarrollar en todo el país, pero básicamente con algunas connotaciones muy importantes en lo que hoy en Salto, acompañando desde la misma dirección sindical esta movida, que está básicamente en defensa de la libertad sindical, en defensa de los intereses de los trabajadores, básicamente también en esta discusión presupuestal, en este marco de rendición de cuentas, donde el PICNT ha sido categórico, que no está de acuerdo con esta rendición de cuentas, que tenemos matices y serias diferencias, y que estamos plantados hoy diciéndole al gobierno que no es el camino, el de no profundizar en la distribución de la riqueza. Y de forma especial hoy en Salto acá, con los compañeros de la FOICA, en una lucha que ya a esta altura es eterna. Las cámaras empresariales, hoy reflejadas en empresarios que están en el círculo cárnico, despidiendo dirigentes sindicales, básicamente el presidente del sindicato, en una clara represión sindical, la que duramente la vamos a combatir. Se ha hablado en este caso de la posible reintegración del presidente sindical, justamente del SOMICAR, pero no ha acontecido. Los compañeros del plenario intersindical de Salto, conjuntamente con la federación, están llevando esas negociaciones. Nosotros desde la dirección del PCNT estamos muy preocupados por esta situación, y seguramente de no existir alguna resolución rápida, que reintegre de manera justa al compañero, porque creo que dudas no quedan de que ha habido una persecución, un intento de descabezar la organización sindical, como tantas veces lo han hecho los empresarios de la carne. El FOICA, la federación histórica de la carne, va a dar la pelea, va a dar el debate correspondiente, y se va a movilizar como lo está haciendo hoy acá, en defensa de lo más sagrado que tenemos, es la organización, la herramienta con la que contamos los trabajadores para cambiar la realidad. Muy bien, y Gustavo Telechea, quien preside el Sindicato de Trabajadores del Frigorífico de la Caballada, y también integra la FOICA, hizo referencia a la movilización que se viene desarrollando. Digo, bueno, nosotros de principio, como decía el compañero, la central a nivel nacional decretó un paro parcial de 4 horas, y nosotros en el plenario en salto de la federación, decretamos un paro de 24 horas, digo, por lo que ya se previene en conocimiento de la sociedad, el despido del compañero Oscar Larrosa, que para nosotros es revertir esa situación que nos se ha dado hasta el momento. Y bueno, venimos en esa pelea, en esa movilización que se da histórica en salto a nivel de la industria de la carne, marcharemos hasta la Plaza 33, donde se va a hacer una oratoria frente a la Intendencia, después también tendremos una marcha hasta el frigorífico, digo, frente al frigorífico también se va a tratar de hacer una proclama, digo, siempre en la misma postura del reintegro del compañero, que es la lucha que venimos dando y no hemos podido revertir todavía. ¿Por qué no se ha podido revertir justamente? Y digo, nosotros entendemos que acá hay muchos actores, digo, que no han cumplido, vamos a decir, de cierta manera, digo, la Intendencia tiene un comodato con este frigorífico, digo, donde lo ha venido incumpliendo desde hace un tiempo, donde la empresa viene tratando de desarticulizar el sindicato desde el 2012, que viene, nos echó una directiva en el 2016 nuevamente, ahora estamos con el problema del compañero presidente, este, justamente, digo, y nosotros vemos que es un atropello hacia la herramienta sindical, que la empresa no viene respetando, la Intendencia no ha fallado a favor ni en contra, y bueno, también tenemos el Ministerio de Trabajo, que estamos trabajando en esas negociaciones, tratando de revertir esto, que no hemos podido lograrlo todavía. Por otro lado, ¿se ha visto que hay funcionarios que cumplen su tarea, que van a trabajar diariamente? Sí, se viene dando un marco de una situación media compleja, digo, teníamos 40 compañeros en el seguro de paro, con una incertidumbre de que no sabían si iban a volver a trabajar o no, porque de esos 40 compañeros, 38 afiliados al sindicato, digo, y ahí se da también, digo, una cosa que contradice la otra, el despido de este compañero por un comentario que hizo, y la empresa ahora manda 40 compañeros al seguro, porque no tiene plata para pagar una licencia, o sea que, digo, estamos en unas posturas diferentes, y diciendo a veces cosas contrarias a lo que realmente la empresa quiere mostrar. Digo, y nosotros vamos a seguir en esa pelea, vamos a seguir en la lucha, y el reintegro del compañero no se deja de lado. Muy bien, señores, vamos a cambiar el ángulo de la información, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con actividades artísticas previstas para las próximas jornadas, se vienen las vacaciones de julio, hay una propuesta del elenco departamental de teatro que arranca el próximo domingo primero de julio, se trata de una obra que lleva como nombre Los Guardianes de los Tesoros, el elenco departamental de teatro la pondrá en escena en el Teatro Larrañaga, hablamos con la directora Zuli Balarino. Vamos a estar desde el domingo primero hasta el jueves cinco, de corrido, todos los días de la primera semana, porque sabemos que hay algunas instituciones de enseñanza que tienen dos semanas de vacaciones, nosotros contamos con una obra. 15 horas todos los días estamos con esta obra. Tenemos funciones especiales para los clubes de niños, para algunas instituciones que trabajan con chicos que en situación de calle inclusive, el elenco va a brindar un par de funciones especiales para ellos. Bien, después una función especial también va a ir el día martes, porque el día martes tenemos 15.30, una obra que viene de Montevideo, con una gente que está trabajando los cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, en clave de humor, en tono claunesco. Y vamos a compartir sala, porque a las cinco de la tarde arrancamos nosotros con los guardianes de los tesoros. Eso es algo bien interesante. Mucha gente puede acercarse y puede perfectamente disfrutar de las dos obras con un intervalo de media hora. Contamos un poquito de la obra justamente, de los guardianes del tesoro, que se puede adelantar. Esta obra son cuatro piratas muy particulares, porque son dos hombres y dos mujeres. y la particularidad que tiene justamente es los piratas varones se dedican a cosas que tienen que ver en esta cultura sobre todo con el hacer femenino. Estos piratas lo toman como algo muy natural. En el caso de las mujeres piratas tienen la particularidad de ser masculinizadas, sin perder eso femenino también. Quiero decir, creo que cada uno va a sacar de ahí un poco el reflejo de cuando éramos niños y nos gustaba jugar a cosas que de repente estaban solamente vistas para un género. Entonces acá, no sé si les ha pasado de repente alguna vez de querer trepar un árbol, de jugar con los autitos, con las figuritas, que parecía que estaba solamente dirigida para los niños. Desde el mercado aparece eso, desde el mercado de consumo, quiero decir. Entonces, en este caso, bueno, se da ese juego. Estos piratas andan de aventuras buscando tesoros, como todo pirata, y llegan a cuatro puertos donde se encuentran con tesoros totalmente diferentes. La entrada, por supuesto, para poder ver la obra. Sí, la entrada tiene un costo de 150 pesos. Estamos trabajando con el 2x1 en las escuelas. Bien, señores, a nivel judicial, se conoció en las últimas horas que el doctor Rubén Echeverry Maneiro, juez letrado, ha citado a una serie de personas, en este caso, ex-jerarcas y funcionarios de la pasada administración. Esto se debe a una denuncia que se radicó en el juzgado especializado del crimen organizado por parte de la Intendencia de Salto. En este caso, el abogado que se encargó de radicar esta denuncia fue el abogado Federico Álvarez Petraglia. Básicamente tiene que ver con lo que se entiende desde la administración. Son o serían una serie de irregularidades que se habrían dado en el Congreso de Intendentes cuando el ex-intendente Coutinho era vicepresidente de dicho Congreso. Por lo menos en la denuncia que se radicó, se hablaba de un pago aparentemente irregular a cuatro personas que habrían oficiado como su equipo de trabajo cuando ocupó precisamente ese cargo. La citación a estos jerarcas es para el día 24 de julio a las 13.30 horas. Recordamos el doctor Rubén Echeverry Manairos, el juez letrado que libró esta citación. Son citados en la ocasión Wilson, Manuel de los Santos, también César García Acosta, Pablo Vela, Gastón Andrés Vela Gadea, Mauricio Cabral, Mirredi, Vizcarra Freitas, Cecilia Aguiluz, Germán Coutinho, María Cecilia Aguiluz. Es la convocatoria, la citación a estas personas que fueron ex jerarcas y también funcionarios de la pasada administración para esta convocatoria, esta citación que será para, repetimos, el día 24 de julio próximo a las 13.30 horas para comenzar una primera etapa en lo que es esta denuncia que se radicó, repetimos, por parte de la Intendencia de Salto. Se hizo en el juzgado especializado del crimen organizado y que, bueno, va siguiendo su curso según se ha informado. Señores, llega el segmento deportivo, mucha información para acercarles durante los próximos minutos. Sí, Luis, aparte de repasar lo que pasó anoche en el Estadio Dickinson, a propósito del encuentro entre Ferrocarril y el conjunto de universitarios, hay que hablar de un salteño destacado el pasado fin de semana en Paisandú a propósito del físico-culturismo, pero además, bueno, Uruguay está llegando en la tarde de hoy a Sochi, donde va a jugar el próximo sábado a las 3 de la tarde ante Portugal por los octavos de final del Mundial. Bueno, vamos a repasar la conferencia de prensa a propósito de Los Celestes antes de la partida. Muy bien, señores, la pausa y ya regresamos con todos estos temas. ¡Gracias! Llegó el Mundial y si no vas a ir a Rusia tenés que vivirlo acá porque si no vas ahí acá no te lo podés perder. Es verdad que ahí tienen la ola pero acá, acá también porque el Mundial no solo se ve, el Mundial se vive, se vibra. Vivilo vos también con Cablevisión Salto. Contratá el servicio llamando el 4-733-4550. Todo el Mundial y todos los partidos en HD. Cablevisión Salto. Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés. Asisper. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en medicina general. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones, subida en manos de un calificado equipo médico. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Rápida y eficiente. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800 8505. De lunes a viernes, lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados, por la mañana. Inadi, computación para niños, adolescentes y adultos. En todos nuestros cursos, obtenés tu diploma con validez nacional y además, disponemos de una computadora por alumno. Inscripciones abiertas. Artigas 827, teléfono 473-316-09. Comienza la Copa del Mundo y Diario Cambio desafía tu conocimiento. Júgate por un resultado en todos los partidos de toda la serie. Completa y recorta tu cupón. Cada resultado que aciertes te da puntos a favor. Juga con cambio y ganá premios increíbles. Demostra cuánto sabes de fútbol todos los días, todos los partidos. Porque la Copa del Mundo la jugamos juntos. Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión y hay que hablar del fútbol a nivel local porque se jugó anoche un partido pendiente correspondiente a la décima fecha de esta primera rueda a nivel de la divisional A y fue entre ferrocarriles y el conjunto de universitarios. Mucho frío anoche en el estadio Dickinson. Son poca gente además para cubrir las alternativas de este encuentro que apuraban sobre las 19.30 horas los rojos y los carboneros allí. Los equipos que están en las primeras ubicaciones y que iban buscando puntos vitales para seguir prendidos arriba. Universitario que lo termina ganando finalmente por dos goles contra uno y el partido que se abrió a los seis minutos tras este penal sancionado por Rubén Ferreira de discreto arbitraje en la jornada de ayer. Dejó pegar mucho por momentos a los dos equipos. Dos supulsiones incluso que tuvo el partido. Una de Andaluz por el lado del conjunto rojo y el restante de Juan Enviera. Los dos con diez terminaron el partido. A los seis minutos Alexander Píriz el goleador del conjunto rojo cambia disparo por gol. Golero para un lado y el remate para el otro y la victoria parcial del conjunto rojo ya muy temprano en el partido en el amanecer prácticamente del trámite y en un acero del conjunto que dirige técnicamente Ramón Rivas. Es un partido lindo de ver de los mejores que ofrece hoy en día el fútbol salteño junto con lo que puede dar Seibal junto con lo que puede dar Nacional también gladiador pero bueno el conjunto rojo terminó siendo superior en un primer tiempo donde quizás Ferrocarril tuvo un poco más la pelota y generó más chances de gol a propósito de su rival universitario que encontró ese penal a los seis minutos alguna otra ocasión como esta por ejemplo sobre la media hora de la primera parte pero que no pudo concretar y se mantenía el parcial de uno a cero a favor de el conjunto rojo sobre la media hora tras esta buena tajada buena intervención de Agustín Carrara iba a llegar ya con diez universitario el dos a cero para el conjunto rojo otra vez el delantero el goleador que tiene la U Alexander Pires abre el pie derecho define de manera espectacular cruzado venciendo y haciendo estéril lo que es la reacción del goleador Carrara y del dos a cero en el trámite del partido con la media hora ya de juego Ferro que iba que trataba buscando las variantes Maciel que no juega en este equipo de Ferrocarril llama la atención uno de los mejores jugadores que tuvo Gladiador en la temporada pasada pero que por el momento no es tenido en cuenta por parte de Usuka a propósito de la continuidad que debería tener este jugador en todo caso porque tiene un potencial individual la verdad muy fuerte quizás preservándolo para el próximo domingo porque también Ferro se juega una parada importante por Ofi el fin de semana el descuento que iba a llegar por intermedio de Paolo Gantaz también otro que en los últimos partidos te digo pocos minutos pero aquí aparecía con su cuota gole ahora y dándole algo de dramatismo a lo que era el cierre del partido a los 43 aparecía el San Duceno entonces con ese remate cruzado para descontar de Sura palo y adentro en el arco del sector norte para solo la mirada de John Burgard allí en mitad de camino y el gol del conjunto de Ferrocarril no daba para más el partido y la victoria clave del conjunto rojo de la U ante Universitario por dos goles contra uno triunfo el conjunto rojo que lo deja también allí arriba en las posiciones a un punto del conjunto de Ceibay pero hay que tener en cuenta que la U podría perder tres puntos y en el partido que le ganó justamente al Salto Uruguay por dos goles contra uno un jugador inhabilitado a propósito podría bueno variar un poco la tabla de posiciones la U que juega el próximo domingo un gran partido ante la de ahora primera hora en Nacional y el segundo turno el gran partido de la fecha ante el tricolor y el conjunto Ceibaleño en tanto que Ferrocarril bueno va a jugar el próximo domingo 15 y 30 ante Huracán de Paysandú y debe ganar para seguir adelante en la divisional B de la OFI un empate o una derrota obviamente lo dejaría ya fuera de competencia al conjunto carbonero que busca también mantener lo que es la consagración a nivel local pero que de alguna manera en las primeras posiciones queda algo relegado con lo que fue la derrota de ayer ante el conjunto rojo esto en cuanto al fútbol hay que decir que el fin de semana se suspendió la actividad a nivel del fútbol juvenil la renuncia de los neutrales bueno hizo que se suspendiera justamente todas las categorías toda la actividad a propósito de las divisiones juveniles momento complicado a nivel justamente de estas categorías del fútbol celdeño que tiene entrenadores para la selección que tienen ya los jugadores designados pero que no tiene actividad en materia local esto en cuanto al fútbol juvenil pero también hay que hablar de otras disciplinas deportivas que se destacan y en cuanto y tienen involucrados a salteños como lo es en este caso de Carlos González que el fin de semana brilló en este caso en Paysandú en físico-culturismo creo que fue un logro colectivo de todos los compañeros que entrenamos a diario en el gimnasio por las palabras de aliento o algo o el apoyo que muchas veces te dan y ni que hablar el apoyo de la familia sinceramente nunca me había consagrado campeón de un torneo en su totalidad digo porque ser el campeón overall significa ser el campeón de todo el torneo y lograr una clasificación especial como en este caso se logró para el Mister Olimpia Brasil bueno eso es un detalle señalario importante pero contanos las experiencias en cuanto a cuando llegaste viste los competidores el ambiente principalmente fui bien centrado fue uno de los primeros torneos que llevaba una gran capacidad de alumnos míos y fui bastante más centrado en mis alumnos que en mí yo había hecho un torneo previo que fue la apertura del campeonato nacional en el cual saqué la medalla que salí en segundo puesto y este torneo fue como un decir vamos 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 a empujarnos vamos todos juntos vamos a divertirnos esto aquello y sinceramente no estaba tan concentrado en mí como estaba concentrado en ellos ni que hablar la alegría cuando ellos se coronaron campeones de su categoría también ¿no? eso te desafió de alguna manera sí la verdad que sí porque uno puede ser muy bueno como atleta o saber las cosas que hace como atleta pero como entrenador uno siempre trata de ser un poquito más exigente un poquito más cascarrabia porque uno quiere que lleguen en su mejor performance y que también tengan la mejor experiencia posible ¿para contarnos un poquito del progreso como fue para levantar esto? la verdad que está bastante pesado bueno ni que hablar que al ganar la categoría y saber que iba a la clasificación de la categoría general del overall ya fue una sorpresa y ni que hablar cuando empecé a sentirme cómodo arriba del escenario si bien si han visto el video por ejemplo de la coreografía mía fue un video bastante particular bastante chistoso porque todos los culturistas hacen una coreografía más seria yo hice una coreografía más alegre tiré una cumbia entonces como que me empecé a sentir cómodo cómodo y creo que comprar el público fue un factor fundamental también para que pudiera haber ganado el torneo en su generalidad total bueno y esta destacada participación allí en Paisandú le valió en este caso al salteño representar a Uruguay en este caso en Brasil en uno de los torneos más importantes que tiene justamente a nivel mundial el AFUP que fue la Federación Uruguaya de Físico y Culturismo que representamos en este torneo la idea es que va a llevar seis competidores en diferentes categorías a competir en el Mister Olimpia Amateur Brasil que se va a hacer en noviembre y prácticamente este fue un paso a la Olimpia para mí ¿un torneo de lo más importante a nivel continente? es a nivel mundial es el torneo más importante que existe el Mister Olimpia este es el Mister Olimpia Amateur pero el Mister Olimpia si es el torneo más importante a nivel mundial ¿y abres otros objetivos por ejemplo? yo pensaba que ya estaba retirado esto claro me abre objetivos a seguir y a seguir preparándome como voy ahora a Rivera en 14 días ¿cómo tomas la modalidad del físico y culturismo? ¿cómo forma parte de tu vida? es un estilo de vida digo nosotros tenemos una alimentación balanceada nos alimentamos cordialmente comemos no comemos fuera de hora no consumimos alcohol en general entrenamos una hora por día o un poco más hacemos aeróbico en sí es un estilo de vida sano y hoy por hoy con el tema de la estética que la gente se está preocupando mucho más no solo a nivel salud sino a nivel estética hay un incremento muy grande en el tema de competidores digo antiguamente éramos Hugo Videla yo y había otro muchacho y ahora hoy por hoy hay un montón de atletas que se están preparando en salto debe tener por lo menos no te quiero mentir pero 8 atletas que están en camino es un trabajo de mucho tiempo seguramente para tener trabajar físico sí antiguamente sinceramente no teníamos los recursos humanos que tenemos ahora porque al haber más atletas viejos con experiencia como nosotros le podemos dar la chance a gente joven que se prepare por ejemplo Federico Ferreira que fue uno de mis alumnos tiene 19 años y ya logró consagrarse con un primer puesto en la categoría Bermuda Fernando Pereira que es otro también es un poco más grande pero también son gente joven sangre joven que se viene metiendo para adelante ojo el culturismo y todos los deportes más o menos de gimnasio llegan a su plenitud corporal a los 40 años que es más o menos cuando uno ya más madurado tiene toda la masa muscular nos metemos nos metemos ahora en el mundial Uruguay viaja en la tarde de hoy a Sochi donde va a jugar el próximo sábado a las 3 de la tarde ante Portugal José Magiménez camina otra vez a estar en el once titular no está desgarrado e ingresaría en este caso por Sebastián Cuates que ocupó su lugar en la saga el pasado justamente partido en la definición de grupo A ante Rusia con la victoria 3 a 0 el último movimiento de Uruguay previo al viaje y también conferencia de prensa es una selección que viene jugando hace tiempo junta tiene jugadores muy importantes es un poco como nosotros de que vienen juntos ganaron la agrocopa se conocen bien y bueno lógicamente que va a ser difícil para los dos trato siempre de ir a más de acumular en todo lo que pueda y obviamente yo soy consciente que los primeros partidos no van a ser uno de los mejores en la selección el rendimiento de un jugador va analizado en el contexto de un equipo y como equipo no salieron las cosas como querido fue lo que se notó y fue lo que se vio también en el último partido que el equipo mejoró todo el equipo se sacrifica creo que se vio el partido pasado en ejemplo Eddie robó una pelota a los 92 minutos en el lateral y bueno eso es un poco de lo que es este grupo donde defienden todos y donde bueno se atacan todos también yo creo que va a ser un partido equilibrado creo que somos dos equipos que se equiparan con fuerza con potencial sobre dos equipos equilibrados y que como te digo van a ser jugadas puntuales que creo que van a van a decir el partido por un lado o por el otro somos un grupo muy fuerte muy unido y bueno eso es lo que ha llevado adelante esta selección que el toque que le toque va a estar preparado para la ocasión señores también hay que hablar de fútbol y de básquetbol y de Uruguay también porque la noche de hoy va a jugar la celeste en eliminatorias camino al mundial de Rusia de China 2019 en este caso va a enfrentar a la selección de Paraguay partido que se va a jugar en Asunción presencia allí del salteño Salvador Sanota 22 y 30 va este partido en Asunción de Paraguay y luego el próximo domingo va a estar jugando Uruguay en el Palacio Peñarol ante la selección de Argentina ambos equipos han ganado hasta ahora tres partidos de los cuatro que han jugado y bueno buscando el 1-2 para seguir avanzando de cara a conseguir uno de los boletos para clasificar al mundial de China 2019 por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visión Llegó el mundial y nuestro equipo divino es un golazo la ilusión está intacta con son sueños en este de una plaza a tan solo 2.990 pesos el equipo necesita un cambio entran nuestros sofás Fénix y mil cuero de dos y tres cuerpos con grandes descuentos en negro brown y crema con este equipo no podemos perder porque viene con doble IVA de descuento en todo y un vale de 15% de descuento en televisores y celulares Samsung con la compra de cualquier sofá y colchón divino que equipo que tiene divino además pagando con tarjetas de Scotia Bank tenés 10% de descuento adicional no te pierdas los beneficios de hinchar de hinchar por este equipo en todas las sedes divino del Uruguay clasificados diario el pueblo impreso y online la mejor manera de comprar y vender la naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental siguen las ofertas de invierno en Lindor Hogar ofertas convenientes como estas sillón reclinable en Maryland de tres cuerpos tapizado Nico Cuero a solo 1330 dólares Smart TV TCL de 55 pulgadas Full HD a 799 dólares y viene con una pelota de Uruguay de Obsequio Lindor Hogar en junio con todo lo que buscas y más Ahora puede poner su patente al día y recuperar los beneficios de buen pagador el plan de regularización de deudas de patente ofrece convenios financiados hasta en 60 cuotas es la última oportunidad antes de la fiscalización el plazo vence el 10 de agosto no deje para último momento evite multas y sanciones recuerde que con su patente se hacen obras plan de regularización de deudas de patente sucibe integrantes de la lista 20-115 del partido colorado entregaron una serie de firmas dentro de esta campaña vivir sin miedo que busca precisamente a través de una reforma en la constitución mejorar el tema seguridad en el país se la entregaron a quien es líder de Vamos Alto nos referimos al senador Germán Coutinho cerca de 700 firmas se entregaron vamos a hacer entrega a Vamos Alto en manos de Germán Coutinho de la primera tanda la primera etapa de recolección de firmas que habiliten que habiliten la realización del plebiscito de reforma constitucional que ha sido públicamente propuesto y con el cual se ha comprometido también nuestro sector se trata de las primeras 700 firmas que hemos recogido en los días de trabajo vamos a seguir trabajando denodadamente en esto hemos conformado un grupo de trabajo al cual agradezco sinceramente en estos días que nos está ayudando pero creemos que es una señal de responsabilidad política con la cual la lista 20.115 se haya profundamente comprometida vamos a trabajar intensamente en la recolección de firmas también aparte de trabajar si llegamos a la diputación trabajar también dentro del del legislativo para que la ley se cumpla que no sea solo una firma y que el gobierno que le toque estar cumpla con la ley que el pueblo está pidiendo le entregamos esta firma al señor líder del vamos alto Germán Coutinho senador como artífice de este movimiento que se hizo junto al senador Larañaga y que vamos a seguir trabajando senador por recolectar muchas más y por el partido colorado para que para que salga todo muy bien dentro de los meses que quedan muchísimas gracias a todos los integrantes de la lista 20.115 de vamos alto y del partido colorado por por la entrega de estas 700 primeras firmas que van a entregar desde su sector y que también están recolectando para entregar desde los sectores del vamos alto pero es importante transmitirle a todos que para los temas de inseguridad que está viviendo el departamento y el uruguay hemos decidido bajar las pancartas bajar las banderas y priorizar este tema como salteño y como uruguayos por lo tanto ese esfuerzo porque no se juntan 700 firmas de la nada se juntan producto del esfuerzo de que están visitando barrios de que están conversando con la familia con los vecinos lo valoramos y se lo agradecemos y lo reconocemos y se lo vamos a hacer entrega al senador Larrañaga en la ocasión lo consultamos al ex intendente sobre y actual senador sobre los cambios en el gabinete a nivel departamental y sobre lo que a su entender es la marcha de este gobierno departamental nuevamente que no hay un proyecto de chatura de inestabilidad de no poder concretar un montón de cosas porque realmente la improvisación ha reinado ya van casi 3 directores de obra 3 directores de hacienda un cambio constante y que lamentablemente habla de la situación que hoy está salto es así porque si las cosas estuvieran bien como dicen estar o como se anuncia muchas veces que están no se estarían haciendo tantos cambios por lo tanto claramente lo que sucede en el gobierno con esa inestabilidad con esos cambios es lo que está viviendo la ciudadanía toda en todo el departamento un gobierno que no encuentra un camino que no tiene un rumbo y que lamentablemente con una inestabilidad en donde salto está pagando las consecuencias en todo su contexto los proyectos no avanzan los proyectos que nosotros dejamos prontos van lentos y que muchas cosas como la desocupación como el poco esfuerzo y el poco trabajo que se está haciendo para tener un buen turismo para mejorar las infraestructuras del departamento para posicionar asalto en varias cosas no se está haciendo y nos pasamos por mirando las noticias y viendo el repaso y parece que son todos lamentablemente telenovelas de idas y vueltas de dirigentes políticos en el gobierno departamental la verdad que lo veo con mucha tristeza con una falta de liderazgo fuerte con una falta de proyecto fuerte y en tres años y pico ya tantos cambios habla a las claras de que no había un plan de que no había un proyecto y de que no dieron nunca con la gente como para poder impulsarlos Tiempo de actualizar información económica aquí en Salto Visión dólar a la compra 30.65 a la venta 32.05 el peso argentino 77 centésimos y 1.47 el real 7.67 y 8.67 el euro 34.56 a la compra 38.09 a la venta En cuanto al tiempo bueno jornada que tendremos una máxima de 19 grados el cielo va a estar algo nuboso ya se anticipa un desmejoramiento para las próximas horas viernes con 12 de mínima 20 de máxima y repetimos cubierto desmejorando con algunas precipitaciones en el litoral oeste del país como siempre han sido muy amables por habernos acompañado el reencuentro con nuestra edición informativa en la próxima edición con todas las noticias del acontecer local muchas gracias Divino presentó este espacio con su promo de 35 40 50 y hasta un 60% off Divino una casa llena de ideas que nos vemos en la próxima edición